Good evening, en este episodio de Story Mode viajamos a Transilvania en busca del castillo de Drácula así que empaca tus maletas, agua bendita y estacas porque Story Mode acaba de comenzar Desarrollado por Konami, Akumayo Drácula es un juego de horror gótico, acción y aventura en plataforma publicado para el Famicom en Japón el 26 de septiembre de 1986 el año siguiente estrenaría en occidente con otro nombre porque Emil Haykamp, vicepresidente de Konami of America decidió que la traducción a el castillo demoníaco de Drácula no era el título adecuado para el público americano y es por eso que el 1 de mayo de 1987 estrenó para el NES como Castlevania es 1691 y Simon Belmont se encuentra frente a Castlevania, el castillo de Drácula su misión, como la de sus antepasados, es derrotar al conde y para esto tendrá que llegar a la Torre del Reloj enfrentándose a hordas de monstruos sacados del cine, literatura y folclore en una aventura como pocas se habían visto en los videojuegos originalmente el nombre del protagonista era Peter Dante en referencia al poeta italiano Dante Alighieri quien en un futuro inspiraría a los videojuegos de Devil May Cry y Dante's Inferno ¿Sabías que? El primer largometraje de horror es El Inferno o El Infierno estrenado en 1911 esta adaptación de la Divina Comedia también es el primer largometraje en presentarse en su totalidad en Estados Unidos ya que para ese tiempo se pensaba que el público no estaba dispuesto a ver una película tan larga el filme tiene una duración de 1 hora y 11 minutos suscríbete a nuestro canal para más datos curiosos el apellido Belmont en japonés Belmondo es una referencia al actor italiano Jan Paul Belmondo mejor conocido por películas como Breathless, The Man from Rio, Borsalino y The Professional la influencia del cine sigue presente con el diseño del personaje siendo este una referencia a Conan de Barbarian y su arma principal, el Vampire Killer, siendo una referencia al látigo de Indiana Jones otras armas secundarias que se encuentran en el castillo son dagas, hachas, agua bendita, el reloj que detiene el tiempo, la cruz, slash rosario y el boomerang por otra parte, la portada del juego y por ende la de la serie animada de Netflix está inspirada por no decir copiada del arte de Frank Frazetta, The Norseman, 1972 el director Itoshi Akamatsu, un ávido cinéfilo, tenía una visión cinemática para Castlevania y su objetivo era que el jugador sintiera que estaba en una película de horror clásica y esto es palpable en su presentación, desde su primera pantalla como si fuera un rollo de película y su final con créditos llenos de referencias al cine la icónica música compuesta por Kinuyo Yamashita, siendo este su debut y Satoe Tarishima combina el estilo barroco, en especial el de Bach con el groove sincopado del bajo y la batería moderna para brindar un sentido de aventura, incertidumbre y misterio que van perfectos con el juego el tema musical más icónico de la serie sería creado para la secuela pero entre mis favoritas de esta primera parte se encuentran Vampire Killer Wicked Child Heart of Fire que tiene el motivo que eventualmente se usó en Bloody Tears muchos de los enemigos son referencias directas al cine como los zombies a los romeros los esqueletos de Jason y los argonautas la reina medusa de Clash of the Titans los leopardos negros como Cat People los cuervos de Edgar Allan Poe los hombres peces que podría ser tanto una referencia a la criatura de la laguna negra como al agente pez de los cuentos de Eshpilocra y hasta la misma muerte que podría ser sacada de The Seventh Seal pero los más destacables son los monstruos de Universal como el de Frankenstein, la momia y el conde Drácula aunque me atrevo a decir que Drácula tiene más influencias de la versión de Hammer con el legendario Christopher Lee Los escenarios góticos parecen sacados de las películas de Hammer y esto no solo le da identidad sino una profundidad y sentido de progreso a esta historia que pocos videojuegos habían logrado para 1986 hablando de la narrativa ambiental esta brilla con detalles como cuando entre medio de cada nivel vemos el progreso del personaje por el castillo en el nivel 5 cuando llegas al laboratorio y ves 3 ataúdes mismos que no aparecen en ninguna otra parte del juego que yo sepa lo cual me da a entender por su cercanía al nivel final que son una referencia a las novias de Drácula otro detalle que amo es que la pelea contra la reina medusa sea en la catedral del castillo pero mi detalle favorito es en el nivel 3 justo al final del puente y antes de la pelea con las momias cuando podemos apreciar de fondo la torre de Drácula dando una sensación parecida a la de la trilogía del Señor de los Anillos cada vez que veíamos cuán cerca estaban Frodo y Sam de la montaña de fuego al llegar a la torre del reloj Simon encuentra el ataúd abierto de Drácula y es aquí cuando comienza la batalla final de la historia Belmont logra decapitar al vampiro sin embargo esto no es suficiente para derrotar al monstruo por lo que tendrá que enfrentarlo en su forma demoníaca a pesar de solo ser un humano Simon logra derrotar a Drácula quien entre llamas maldice al héroe antes de desaparecer un detalle interesante es que al destruir el cuerpo de Drácula vemos como éste explota en pedazos mismos que Simon tendría que recuperar en la secuela Simon's Quest A lo de Fall of the House of Usher, el castillo colapsa y la aventura termina con los créditos y estas son las referencias en los mismos El impacto que el cine tuvo en la creación de Castlevania es igual de innegable que el impacto que éste ha tenido en la industria de los videojuegos siendo el predecesor junto a Metroid de los Metroidvania y de cierta forma de el hack and slash Es por eso que Castlevania es el cuarto recipiente de el Story Mode Award de la excelencia Si llegaste al final del video te doy las gracias y como muestra de apreciación te voy a contar un secreto El próximo episodio estará dedicado a las portadas de videojuegos basadas en películas Mientras tanto, este fue Mac de CinePR y esto fue History Mode El próximo episodio estará vivido